¿Cómo que quieres que alguien te caliente? ¿Qué es eso, Trueba? ¡Gobiérnate, maestro! José Luis Trueba Lara, ¿qué estás diciendo? Quiero que alguien me caliente, ¿qué es eso? No, lo que quiero es que me mientan la madre para que me caliente, porque hace un frío de la mismísima. Si no es mucha molestia, mándenme una parejita, ¿no? Dos, dos, dos. Si quieres, te disparo una para que te... También, porque hace un frío de la misma. Fíjate, quiero que me mientan la madre para que me caliente, porque hace un frío... Imagínense, por favor, ¿cuándo se ha visto? ¿Cuándo se ha oído? Maestro Trueba Lara, te admiro, te quiero. Eres una joya con dos patas. ¿Cómo está la pati? ¿Cómo amaneció tu amor, tu sombra? Trae un ojito malo, anda a media luz. ¿Por qué? Porque le cayó un bicho en el ojo y ya fuimos con la... ¿Otro bicho? Ay, no, ya, qué horror. No, ya, 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 ya. Vamos a poner una cosa y un detente poderosísimo en la entrada, porque no salimos de algún lugar en las ventanas. No sé qué vamos a hacer. Limpia el aire de tu casa con Puretti. Hazme caso. Ah, voy a comprar esa chiva. Puretti.com, en serio, punto MX. No, le voy a entrar. De veras. Es que, a ver, te explico rápido. Viene, viene. Con tanto bicho, limpiamos con muchos químicos. Entonces, el aire está sucio. Sí. Y es perfecto para virus, bacterias, hongos y todo lo demás. Si tú limpias el aire, si tú purificas el aire, puretizas el aire, se quitan esos bichos, no crecen. Ni el del ojo, ni el COVID, ni la madre. Ándale. Eso necesito. Ahorita me voy a meter a la página. Yo te lo mando. Digo, se vende en la página de puretti.com.mx. Y con eso ya no va a haber bichos. Eso necesitamos. O una limpia de piruma. No, no, eso no creo que sea buena idea ahorita. No, no es buena idea. Ya ves lo que pasa en Palacio. No, ¿para qué quieres? No, no, ahí muere. No, no, ahí muere, ahí muere. Y que venga Jesús, dirían. Bueno, cuéntanos, es un gran tema, Tenochtitlán. Sí, es todo. La fundación y la caída, ¿no? Claro. Fíjate que de entrada tendríamos que tener mucho cuidado con los aztecas. Porque tenían la bonita costumbre de ser mentirosillos y exagerados. En el mundo prehispánico, en el mundo azteca, era muy común que quemaran el pasado. Cuando ya el pasado no les gustaba o no les convenía a los intereses de los mandamases, quemaban los libros. Y borraban todo. Y lo volvían a escribir para que les quedara a todo dar. ¿Qué sucede con esto? Que las leyendas sobre la fundación de Tenochtitlán, sobre el águila, sobre todas estas cosas, siempre hay que tomarlas con pinzitas, porque si no, híjole, quién sabe qué puede pasar. ¿Qué sí sabemos? Lo que sabemos de entrada es que los aztecas eran chichimecas. Pertenecían a esta gran nomenclatura que son los chichimecas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que de entrada eran gente nómada, que de entrada eran cazadores, eran buenos arqueros. Los chichimecas tenían una puntería de apache. Y eran belicosos como la fregada. Es decir, si te caían de vecinos, ya se echaron a perder la colonia. Por esa razón, todo el mundo los va corriendo. Nadie quiere tener a alguien así. Digo, es como tener al lado a unos fascinerosos, pues, violentos, etc. Pero ellos cuando vienen de regreso, se empiezan a inventar un pasado. Y el primer pasado que se inventan es que estuvieron en tula. ¿Qué quiero decir con eso? Fíjate, la tula de la que ellos hablan es una tula que nunca existió, que no está en ningún lugar del mundo. Es la tula mítica. ¿Qué quiero decir con esto? Es la tula donde nació, vivió y se desarrolló Quetzalcóatl. Y entonces, ¿ve qué bonita cosa? A la cepa de los guerreros, le sumas esta tradición cultural que marca Quetzalcóatl. Pero no solo eso. Quetzalcóatl es el dios. No solo el dios. Es la manera como tú legitimas tu poder. Porque viene de esa estirpe maravillosa. Entonces, ya tienes dos virtudes. Eres bueno para los catorrazos y tienes la legitimidad. Cuando se juntan estas dos cosas, ellos van acercándose a la laguna, a la zona lacustre aquí del Valle de México, y lo recorren por las mismas razones, nadie los quiere temer. Incluso estuvieron aquí muy cerca de la casa, en Mexicalcingo, en el México chiquito. Así se llama el lugar ya traducido más o menos. Y entonces, acaban por llegar al mítico islote. Pensemos en ese islote un momento. ¿Qué dijo? Espérate, espérate. Detengámonos en el... ¿Qué dije? Dije, detengámonos en el islote. Pensemos si de veras era como era, como nos han dicho que era. Piensa en la época en la que ellos llegan aquí al Valle de México. Es una época de guerra. Todo el mundo está en guerra. Llevan cientos de años en guerra. Es una guerra que se inicia con la caída de las grandes ciudades en el año 600 y sigue 600, 700 años dándose de catorrazo. Entonces, ¿dónde te resguardas mejor para una guerra? Pues en una isla. La isla es un lugar que se puede proteger muy fácilmente. Solo puedes llegar desembarcando y eso te da tiempo para prepararte y rechazar a los enemigos. No solo eso. Como son guerreros y son beligerantes, eso implica que empiezan a vender sus servicios. Es decir, los aztecas, mexicas, tenuscas, como les quieren decir, se convierten en mercenarios de los señores importantes del rumbo. Es el caso que les pasa con la gente de Escapotzalco. La gente de Escapotzalco les dice, te damos la isla, te quedas con tu islote a todo dar. Y entonces, una vez que estás ahí en el islote, tú vas a chambear para nosotros dándole la torre a los enemigos. Y eso es lo que hacen. Y lo hacen espléndidamente bien. Vamos, todavía siendo achichincles de la gente de Escapotzalco, por ejemplo, llegan a conquistar zonas de Morelos. ¿Por qué Morelos? Porque ahí está el business, ahí está el business. ¿Por qué? Porque ahí hay algodón. Y el algodón es una materia prima fundamental en aquella época. O sea, acuérdense que la tela o es de fibra de maguey o es de algodón. La de algodón, pues, es la más chicha. Digo, no hay ovejas, no hay nada de eso, pues. O sea, por eso son las más chichas. Cuando ellos se juntan ahí, en este lugar de conflicto, de enfrentamiento, rápidamente se enfrentan también contra sus mandamases. Y hacen alianzas. Hacen alianzas con la gente de Texcoco, con la gente de Tlacopan. Y ya, pues, siendo muchos, pues, ¿para qué somos machos si somos muchos? Y les ponen en la torre y crean un gran señorío. Sin embargo, volvamos a la isla. Pareciera que esa isla era un lugar verdaderamente pinchurriento. Es decir, un lodazal bastante gacho y nadie quería estar ahí. No, 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 la isla no estaba tan mal. Tenía agua, no mucha, pero tenía algunos manantiales. Es un lugar que ellos pueden hacer crecer gracias a las chinampas. Y van a iniciar un proceso interesantísimo. Porque lo primero que se construye es la pirámide, la gran pirámide. Que la van a estar construyendo todo el tiempo, una encima de otra. Le van a ir poniendo. O sea, tú llegas ahí al Templo Mayor y lo que ves es cómo estaban encimadas todas las pirámides. Digo, o basamentos piramidales, como dicen los sabios. Trueba, ¿por qué empiezan por la pirámide? O sea, ¿qué importancia tiene la pirámide? Pues la pirámide es un lugar maravilloso porque tiene una cualidad sensacional. Une los tres niveles del mundo y garantiza que te vaya bien en la vida. ¿Qué quiero decir? Una pirámide es una montaña. Su significado es una montaña, pero no es cualquier montaña. No es ahí un cerro pelón, pinchurriendo. Es la montaña sagrada que contiene todos los granos y todo el agua. Es decir, si tú haces esa montaña, tú eres dueño de todos los granos y de todo el agua, lo cual es rebueno. En segundo lugar, esa pirámide conectaba el mundo de los cielos, por eso está en Altota, conectaba el mundo terrenal, por eso está sentada, y conectaba el inframundo. Es decir, las pirámides conectan los tres niveles del universo prehispánico. Por esa razón, es muy común que en las pirámides haya bajo ellas una cueva sagrada. Una cueva sagrada donde hacían sacrificios. Por ejemplo, en la del Sol de Teotihuacan, pues hay sacrificios de águilas, de pumas, de jaguares, de gente y de niños. Es decir, es un lugar sagrado. Esa pirámide le daba un nexo con los dioses, y no solo eso. En el caso de los aztecas, les permite inventar algo maravilloso, que su ciudad es el ombligo de la luna. Lo cual, ya traducido a cristiano, quiere decir que somos el mero centro del universo. No les enseño mi ombligo porque si no se van a asustar. Pero ese centro del universo te habla de su poder. Ahora, el poder de los aztecas tiene una cosa rarísima. Está condenado a fracasar. Porque cada conquista les da más riqueza. Pero para mantener la riqueza tienes que seguir conquistando, y tienes que seguir metiendo en orden y dándole esos catorrazos a los que ya tienes dominados. Entonces, haces la guerra, vuelves a hacer la guerra, tienes un ejército más grande, y al final este sistema termina por llevarte a una crisis, porque ocurre algo interesante, que eso se nos olvida siempre. La quema de ciudades que había ocurrido antes de Tenochtitlán. Para los pueblos mesoamericanos, que vivían con dominios parecidos a los de los aztecas, la única manera de quitarte de encima a estos perros infelices, a estos vecinos incómodos, pues era que te juntaras con muchos y les dieras de catorrazos. Es decir, si a ti te cae un vecino malo y tiene armas y tiene todo el poder y no hay manera de echarlo para atrás, pues no nos queda más remedio que hablarle a todos los vecinos y ponerlos unos palazos. Ese sistema es el que vamos a ver en la conquista. La conquista se nos olvida, no es una guerra entre españoles e indígenas. Es una guerra entre indígenas e indígenas y unos indígenas usan a los españoles. Ah, ya, 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 a ver, a ver, a ver, regresate con esa información. La conquista no es entre españoles y mexicas. No, es entre indígenas e indígenas. Entre los tributarios de los mexicas, que ya están hasta el gorro, y los españoles se convierten en una pieza más que van a usar los indígenas. Fíjate, los indígenas los tienen medidazos, si no eran mensos, pues. O sea, ellos saben que los pueden usar. Y eran hartos, ¿verdad? Eran hartos, hartos, hartos. Y abusados, entonces son muy peligrosos. Por ejemplo, cuando los españoles regresan con los tlaxcaltecas, los tlaxcaltecas dicen, ¡sas, te aceptamos! Pero ¿sabes qué? Antes de aceptarte, ve y dale la parte de la mandarina a los de Tepeaca, hoy centro del huachicol. Entonces, los españoles, para quedar bien con los tlaxcaltecas, van y atacan Tepeaca. Y entonces, ya nada más llegan los tlaxcaltecas y se comen a los que quedar. Es literal lo que estoy contando. Y se quedan con el terruño. Y se quedan con el terruño. Es decir, los indígenas tienen muy claro que los pueden usar. El caso de Cholula es similar. En Cholula es muy probable que el pleito que traían los tlaxcaltecas con los choludecas y dijeron, oye, pues ¿pa' qué nos matamos nosotros si están estos mensos? Y entonces los lanzan contra Cholula. Es decir, se nos olvida eso. Y se nos olvida que los indígenas no perdieron en la conquista. Los que perdieron fueron los aztecas y no todos. Déjame ir a SpotsQTF. No, está re bueno. Oye, eso de la conquista no lo había entendido jamás de esa manera. ¿Cómo aprendemos aquí? Es una joya este programa. SpotsQTF, alégale. ¿Por qué se cae Tenochtitlán? ¿Por qué los mexicas? Me quedé pensando ahorita, si abarcan tanto poder, tantos terruños, si echan mano de los españoles. Eso es una cosa impactante en la historia. ¿Cómo echan mano los mexicas de los españoles para joderse a otros pueblos? Para conquistar a otros. ¿Por qué con tanto poderío, con tanto... Luego con la ayuda de los caballos, de los españoles, se vuelven todavía más poderosos. ¿Por qué caen? ¿Por qué viene la caída? ¿Por la viruela? Pues mira, lo que pasa es que se les juntan muchas cosas. La primera es que tienes a todos los enemigos en contra. Es decir, viene gente desde Veracruz, desde Jarochilandia, hasta la esquina en contra tuya. La verdad es que quizá no eran machos, pero eran muchísimos. En segundo lugar, esta gente está aliada con los españoles. En tercer lugar, tienes la viruela, que pues es una cosa espantosa, se nos olvida, pero esa sí fue epidemia escalofriante. Es decir, prácticamente desaparece la población indígena. Los cálculos, para que te des una idea, hablan de 80% de muertos. Es decir, ya sabían 10, nada más quedaron 8. Y por último, la isla los mata. ¿La isla? La isla. Porque ellos se quedan aislados. Entonces, imagínate que un día tú te quedas aislada y estás rodeada por los enemigos, por los españoles, por todo el mundo. Y de pronto, ¿cómo les va a desayunar? Y de pilón les cortan el agua. La ciudad de México nada más se inunda cuando llueve. Después, o sea, de resto, está en el peor lugar para tener agua. No, no, el agua no sube. Pero no tenían, lo platicamos la semana pasada, ¿no tenían un sistema hidráulico impactante? Una cosa muy elevada para esos tiempos. Claro que sí, pero lo tiraron los españoles. Ah. Entonces, el acueducto, por ejemplo. ¿Por qué lo tiran, Tueva? Pues para dejarlos sin agua. Entonces, si no les ganan con las armas, los mato de sed. No dejaban entrar ninguna lancha en el lago. Entonces, si no los mato de sed, los mato de hambre. Si no los mato de hambre, ni de sed, los mato de viruela. Y los que queden, me los echo al plato. Es decir, son un conjunto de factores. Esta idea de la supremacía tecnológica española, pues no es tan cierta. O sea, no, no, no. Para que te des una idea. Un arcabucero, es decir, uno de los que traen como los fusiles de la época, pues se tardaba un rato en tirar. Y para colmo de males, la bala no llegaba muy lejos. A unos pasados 50 metros, pues era, ya no te hacía nada, te hacía menos que un escupitajo. Antes de 50 metros sí, pues era muy peligroso. Pero despuesito es como un escupitajo. En cambio, las flechas eran letales. Un buen arquero podía disparar en un minuto unas 10 flechas o 12 y atinarle junto con un arcabucero, pues no tenía manera. O sea, incluso si tú ves a los que aventaban piedras, tú vas a decir que se pelearon a pedradas, sí, pero depende de qué pedrada. Eran honderos, es decir, traían estos trozos de tela con piel. Lo aventaban. ¿Y si te andaban? Y sas, no, no, no. No, pues te rompía toda tu mandarín en gajos, pues alégale. Pues sí, alégale. Sí dabas el calabazazo, o sea, no, 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 no. Calabazazo. Pedradón más, sí, no marca diálogo. Era un guacalazo horrible. Entonces, los derrotan por muchas razones, no por una. Pero los que ganan al mismo tiempo son los indígenas. Eso se nos olvida. Fíjate, te pongo dos ejemplos. La hija de Moctezuma, doña Isabel Moctezuma, sexó como nueve veces, ocho veces, un demonial de veces. Era como la Elizabeth Taylor, pues, o sea, a la menor provocación se casaba. Y es heredera de encomiendas, de tierras, de esclavos, de gente, y tiene escudo nobiliario. Es decir, ella forma parte de la nobleza española reconocida. Ella es una mujer tan rica que su último esposo, Juan del Cano, creo que se llamaba, sí, Juan del Cano, o Juan Cano, no me acuerdo si es del o sin del. Juan Cano todavía estuvo peleando 50 años para que le devolvieran todas las tierras, le dieran más tierras. Los tlaxcaltecas son tan importantes que todo el norte es tlaxcalteca. Ellos conquistan todo el norte, ¿verdad? Claro. O sea, mexicas al centro y tlaxcaltecas para el norte y para el sur. Para el norte. Tlaxcaltecas también. Ah, hijo. ¿Eran tan poderosos como los mexicas? Sí, se vuelven poderosos. Muchos, incluso llegan en la edad pasada a la caída de Tenochtitlán, algunos tlaxcaltecas organizan por su cuenta y con permiso del rey de España y de Cortés, operaciones de conquista en Oaxaca. ¿Qué tal? Y a cambio de lana. Es decir, los tlaxcaltecas, ¿no crees que iban a pelear? Ay, nada más me voy a quitar a los mexicas. No, 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 no. Decían, a ver, ¿cuánta tierra me vas a dar? ¿Cuántos esclavos tengo derecho? O sea, ¿cuándo caen los mexicas, Trueba? De Tenochtitlán, que se los acaba la viruela, la peste, el hambre, la seta, etcétera. ¿Surgen los tlaxcaltecas? Como una gran fuerza. ¿Y los españoles mientras qué están haciendo? Siguen, ahora es al revés, ahora los españoles usan a los tlaxcaltecas como fuerzas, porque les dan dinero, les dan poder, les dan tierras, les dan todo lo que necesitan. Ahora, pregunta, ahí te va, Trueba. Sí, sí, sí. Cuando los españoles se regresan, porque se regresan. Algunos. Algunos. ¿Se llevan algún indígena? ¿Se llevan algún tlaxcalteca, algún mexica? ¿Allá se lo regresan? Por supuesto. Y algunos no regresan porque son nobles. A ver, explícanos esa parte, porque llegan los españoles, la conquista, fíjense, entendimos hoy que la conquista no fue entre indígenas y españoles. Los indígenas usaban a los españoles para conquistar tierras en México, específicamente los mexicas. Hasta ahí vamos bien. Se acaban los mexicas, entran los tlaxcaltecas y son los meros, meros petateros en México. Y los españoles ahora los usan, les dan dinero para conquistar tierras, ¿correcto? ¿Correcto? Sí, sí. ¿Cuándo los españoles deciden regresar para decir qué creen si conquistamos aquel lugar y dar parte del tema de la conquista? Hay como muchos tipos de regresos. Algunos, por ejemplo, cuando Cortés ya rompe con los cubanos y se va a la aventura, mandan una nave a España con uno de sus meros, meros, el que fue el primer marido de la Malinche, el primero que le toca a la Malinche, por cierto, lo manda a España y le dice, ve y dile al rey que ahí le manda un anticipo de lo que encontramos y le manda cualquier cantidad de oro, cualquier cantidad de plata, regalos, etcétera, y le dice, mira, reconoce. Es decir, muchos de los que fueron iban a negociar con el rey que les diera más poder a los españoles. Otros sí se regresaron, hicieron su lana y se regresaron y vivieron bien, pero los indígenas también se fueron. Algunos de ellos iban como emisarios. Por ejemplo, los tlaxcaltecas mandaron muchos emisarios con el rey de España y tenían tanta fuerza los tlaxcaltecas que les condonaban todos los impuestos. Imagínate, ese es el sueño donado. Yo viví toda tu vida sin pagar impuestos porque habías ayudado. Bueno, en la actualidad como Epigmeno y Barra, ¿no? Dicen. Dicen, 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 no, no, no. Trending topic. En fin. Sí, no, no, no. Sabemos que eso no es cierto, que Epigmeno es un hombre siempre objetivo, justo y preciso. Y que como cronista real ahí va jalando. Entonces, ellos van y consiguen la extensión de impuestos, les dan tierras y mandan varias expediciones. Entonces, incluso inventan códices falsos. ¿Qué tal? Es decir, se inventan, aquí en México hay un chorro, y en España, y en Europa, y en Estados Unidos, hay un montón de códices que cuentan historias de pueblos o mapas de pueblos míticos, donde llegaban con el rey de España y les decían, oiga, es que este mapa es de mis ancestros. Y pues eran pues garabatos, tipo códices, y les decían, reconocenos, ¿no? Estas tierritas, porque pues eran de mi tatarabuelo. Sí, cómo no, pero ustedes sigan adelante. Donde van a frenarse ya los tlaxcaltecas, es cuando se topan con los indígenas norteños, que esos si eran verdaderamente más malos que la carne de puerco, si eran bravos. Hablo de los apaches, los comanches, los yaquis, los serios, los cuncax, todos esos, no, 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 si eran, la conquista de ellos, van a firmar la paz. Y eso te da una idea de lo que duró con Lázaro Cárdenas. Es decir, la guerra de conquista, eso se nos olvida. En el norte termina en los años 30 del siglo pasado, es decir, la semana pasada. Hace nada. Y en el sureste, la guerra indígena termina casi en tiempos de la revolución. Victoriano Huerta, que todos que uno se ve, todavía va a Yucatán a la guerra contra los indígenas. Es decir, la conquista no terminó con Teotihuacán. Es un proceso que duró casi cuatrocientos años. Oye, Trueba, y si nos hablas de los yaquis y de los siú y de todos estos indios en el border, ¿no? Sí. En el tema México-Estados Unidos, que han de haber sido importantísimos también para la historia de México. Brutales para la historia de Estados Unidos, claro. Pero eran bárbaros. Hombre salvajísimo. ¿Verdad? ¿Quién habrá sido más salvaje? ¿Los mexicas, las caltecas o los indios allá del norte? No, los del norte eran verdaderamente bravísimos. Incluso, ven tu tierra. En Chihuahua era lo que te iba a decir. Pegaban los apaches y la verdad es que sí, los chihuahuenses que no andaban tampoco con las chiquitas, pedían sus pampers, man, cuando los veían venir. ¿A los apaches? Sí. Se hacían del baño del susto. Sí, 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 eran. ¿Por qué no crees que llegaban 10? Llegaban hasta 10, 20 mil indígenas armados. Y con un carácter horrible. Vamos a hablar de las barbaridades y la salvajada de los indios en el norte del país, empezando por los apaches. ¡Ah, hijo! Eso pocas veces se ha visto en la historia, ¿eh? No, no. Te mando un abrazo con todo mi cariño, compra tu pureti ese para que limpies el aire. Salúdame al mijito, al nietecito, a todos los hitos de casa. Salúdame al mijito, a todos los hitos de casa.